Gracias, nos encontramos en el municipio de Tenares, en el acto solemne de juramentación de las nuevas autoridades de este municipio, donde se juramentó la alcaldesa Andreina Español como la directora de este municipio de Tenares. Vamos a escuchar la juramentación que estuvo a cargo de José Oscar Díaz, presidente de la Junta Central Electoral. Levanten su mano derecha, por favor. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Dominicana, respetar a sus municipios y desempeñar fielmente los cargos a los cuales fueron electos? Sí, díganos. Siendo así, que Dios y la sociedad se los reconozcan, de lo contrario que se los toman en el año. Mil felicidades y éxitos. Estamos en los aires de cambios, y eso es lo bueno. Agradecemos a los distinguidos miembros de la prensa, como siempre, a Telenor, a HWB, Canal 33. Y democrática de los municipios tenarense, de los municipios tenarense, expresada en las urnas el pasado 15 de mayo, ha decidido un cambio en la composición de este ayuntamiento. La enorme confianza hacia mí, demostrada por nuestro pueblo, ha otorgado a este proyecto la enorme responsabilidad de llevar las riendas de este nuestro municipio. Por ello, quiero agradecer infinitamente a las personas la confianza mayoritaria que nos brindaron en estas elecciones municipales. Más que un triunfo, lo veo como un compromiso, para demostrar que sí se puede, y que junto a todos y todas, lograremos una gestión transparente, en beneficio de nuestro querido pueblo de Tenares.